Bueno, en esta gira voy a ser valiente y me apetecía enseñarles lo que llevo haciendo todo este tiempo. Estoy componiendo muchísimo. Quiero que me imaginéis, en vez de con esta ropa tan estupenda, mis tacones como un moño en pijama, llorando. Pero he descubierto que la parte positiva de Chamal es que escribo buenas canciones. Así que el próximo disco no prometo nada, ¿vale? A lo mejor me reñí un poquito y decía, oye María, un poquito de alegría. Por ahora no la he encontrado, pero prometo escribir canciones más alegrías, ¿vale? Esta canción se llama Debilidades y habla de que muchas veces hay personas que lo somos y no lo podemos evitar. Así que espero que guste muchísimo. Quieres que es tan fácil y por eso vivo, pensando en la salida cuando ni siquiera hay ruido. Me acuerdo de ti a veces mentir para desarmar las cajas del olvido, que me recuerda lo que tú y a veces prometimos. Que yo no dejo de pensar cómo hacer para hablar tus palabras que descolocan a esta idiota que estoy sin querer y busco una manera tonta de olvidarte. Me quedaré, me quedaré buscando la manera de sentir que puedo quitarle a los segundos un par de recuerdos. Por esta vez me intentaré borrar sin miedo y si no fue, contemos al destino que nos roba el tiempo. Con tantas despedidas y unos cuantos besos, por esta vez prometo que vivo por encima de mis debilidades. Pero como todos gritan tu silencio, en cambio yo prefiero solo recordar lo bueno. Que yo no dejo de pensar cómo hacer para hablar tus palabras que descolocan a esta idiota que estoy sin querer y busco una manera tonta de olvidarte. Me quedaré, me quedaré buscando la manera de sentir que puedo quitarle a los segundos un par de recuerdos. Por esta vez me intentaré borrar sin miedo y si no fue, contemos al destino que nos roba el tiempo. Con tantas despedidas y unos cuantos besos, por esta vez prometo que vivo por encima de mis debilidades. Con tantas despedidas y unos cuantos besos, por esta vez me intentaré borrar sin miedo y si no fue, contemos al destino que no fue. ¡Gracias!